ustedes saben que hace varios días marilady paulino puso la república dominicana en alto tal y como una vez también lo hizo feliz sánchez quien en un momento dado nos puso a brillar en el ámbito internacional en estos juegos olímpicos pues qué pasa ahora se ha visto un chispeo entre ambos los cuales ya aparentemente es de manera frontal porque al principio se hablaba verdad sólo se se rumoraba sobre eso pero hoy en día cuéntanos villalona qué es lo que está pasando entre estos dos velocista félix sánchez y marilady paulino pues al parecer hay una rivalidad entre ellos dos las dos glorias del deporte nacional félix sánchez dos veces campeón olímpico y marilady paulino tres veces medallista olímpica esta rivalidad pues ha sorprendido al público y las tensiones entramos atletas han salido a la luz tras una serie de publicaciones en redes sociales generando un intenso debate en torno a su relación hay un vídeo bueno no tenemos por aquí pero unas imágenes más bien que se capturaron de un frío saludo entre ellos dos cuando pues marilady fue al acto al ministerio de deporte a ser reconocida y premiada por haber logrado la medalla de oro en los 400 metros los juegos olímpicos recién concluidos de parís 2024 mira por esa fotografía yo no me atreví nunca a decir nada porque simplemente puede ser un mal ángulo de la foto verdad que se aproveche el momento podríamos decir más frío de la conversación y que con esto se utilice para crear morbo crear cizaña ahora bien ya en esto que acaba de publicar el rey el súper feliz sánchez ya esto si deja mucho que hablar porque me voy a limitar me voy a salir de ahí porque no sé realmente porque el chispeo verdad o el supuesto chispeo entre esto ahora bien si es bastante común en los ambientes laborales en los ambientes en las relaciones familiares incluso de que se utilice el odio transferido como se le llama por ejemplo camila y yo somos compañeros de trabajo camila le han escuchado ha escuchado le han dicho lo que sea no me conoce y camila viene con ese odio transferido porque porque viene por ejemplo de que ella le dijo mira trabajar con arimendi no es fácil que el otro buru 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 bararán entonces pueda de que cuando yo coincida con camila yo voy muy sonriente a saludarte y tú ya venga con esa receptividad hacia mí por lo que ella ella o más sido amable cualquiera te haya dicho de mí eso es muy común y a eso que se refiere feliz sánchez donde hay personas que heredan el odio sin tú hacerle prácticamente nada y de esto será así señores esto es un acto de mezquindad mayúscula que les repito y le exhorto a toda la persona que me está mirando a que sea siempre usted juicioso si a usted le hacen un comentario de una celebridad de quien sea de un familiar lo que sea trate usted de comprobar eso y no vaya usted con su peor cara donde esa persona porque probablemente si tú vienes hacia donde mí con una cara no muy amigable sea lo que tú vayas a recibir de mí y ese odio que un ejemplo entre de eng y yo se te transfiere a ti y tú te ganas un enemigo gratis que aparentemente lo que se ha vendido en los medios es precisamente esto entre félix sánchez y marile que no sabemos a ciencia cierta si es así ahora bien de que eso está cogiendo más fuerza o tan igual de fuerza como la medalla eso sí es verdad de que existe el chipeo no lo sabemos todavía mira cuando yo hubiese en las redes sociales y es como dice el isma y primero fue que se le la foto empezaron a especular las páginas amarillistas pues colocando titulares de sacando la foto de contexto como mencionaba pero luego de que fue de que félix sánchez pues pusiera en twitter ese comentario después de marile que pusiera en historia una foto pues diciendo una frase de algo entonces y ahí fue como que cayeron los puntos sobre la ley y la gente empezó a empezar a desmenuzar qué es lo que pasa cuál es el bochinche en donde yo vi en una página de noticias de aquí había muchos comentarios de personas tanto del medio como artistas celebridades que están entonces ya opinando como mencionaba y me di que uno no estaba en ese momento no sabemos qué pasó entre ellos dos lo que sea pero ya hay gente diciendo que no que lo que querían que mary lady le basara los pies era ok porque era un saludo mary lady no le debe nada a él nada tú sabes buscando haciendo provocando chismes donde tal vez no lo haya entonces por eso hay que señores esperar porque no sabemos si feliz tiro eso pues tira él aprovechando lo que estaba pasando y mary lady por igual en el ámbito de mary lady porque ustedes saben que se ha mantenido apestar de toda la fiesta toda el garabía que ha habido por su victoria se ha mantenido muy bajo perfil puede entender tú sabes que por ejemplo si hubiera sido otra persona a la cual le hubieran ofrecido todo eso que le dieron a ella y cuando tuviera tú sabes que fui allí aquí todo y donde ella que me prometió una jipeta está aquí tú me entiendes como que ella ha soltado eso y se ha mantenido fuera de los medios descansando practicando como que nada ha pasado como su vida común corre entonces no creo de parte de ella que esto sea un show mediático que haya algún tipo de rivalidad porque ambos tuvieron su momento feliz ángel lo tuvo ahora es el de ella y quién sabe quién será el siguiente claro mira primeramente lo de eso que le ofreció a mary lady lo pasa que mucha gente no no la conoce en sí simplemente está conociendo el nombre y todo eso señores mary lady tiene su casa propia de barilla y cemento y blog en un terreno bien grande que yo vi un vídeo por ahí donde donde ella hizo su casa le hizo su casa a su mamá pero lo que pasa que como ella no vende eso en la red en la gente entiende que ella vive en una casa así que se está cayendo señores mary lady es militar ya tiene varios años enganchada la 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 cuando gana un militar no sé cuánto gana un militar pero acuérdate 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 que ella aparte de militar está con varias marcas entiende que le pagan su dinero y está maria o sea ella no ella no es que está en una en una en que viviendo dice que indigencia eso hace tiempo ya que mary lady salió desde desde que llegan desde que ella fue la primera vez a competir eso lo primero lo segundo es que por ejemplo en el vídeo que se fue mirar mucha gente especuló por la forma en como ya los saludos yo voy a feliz sánchez que la saludó de verdad como con tú sabes con aprecio ella fue la como que se quedó así media vaina y en entonces ahí se crece se creó la especulación que no se creó lo que pasa que tú sabes que hay personas internas que saben lo que está pasando entonces cuando hay personas que saben a raíz de eso empiezan los chismoteos que no sé no sé no se terminan de aclarar la cosa ahora con esto de tiradera algo está pasando que hay gente que sabe lo que está pasando y no lo quieren sacar a la luz ahora yo lo que yo lo que les recomiendo es a estos atletas que tienen que sacar el chisme a la luz y arreglar todo eso porque a ellos no le luce estar en esa tiradera porque son atletas que ellos son atletas que son ejemplos en la república dominicana son ejemplos de superación ejemplos de disciplina ejemplo de o no haber y de lo que sea a ellos no le luce dos personas esta tipa que que nueva que llegue que está representando ahora feliz sánchez ya que es un ícono de la cultura entonces a ellos no le luce yo lo que tienen que poner claro yo soy el presidente y llámoslo ya que lo que está pasando tienen que salir a porque yo yo sé señores ustedes saben que existe también el egocentrismo mucho en este en este tipo de cosas de que yo soy la vaina ahora de que fulano como que tú sabes y quizás feliz sánchez como persona ya adulta persona ya con trayectoria le ha llamado la atención le ha dicho mira esto y esto y esto quizá ella quizá no se le ha captado pueden pasar muchas cosas porque obvio que yo anteriormente se han juntado o sea se juntan porque están en el mismo ámbito y hay que ver personalmente que ellos tienen que lo están llevando a esto de las redes sociales y a la controversia que tienen que parar o sea eso no puede seguir porque realmente como que no le luce eso a ellos es que mira camila toca bajo un punto y déjame antes de irnos lo que yo entiendo por ejemplo hay figuras del medio de la comunicación que yo yo he coincidido con ellos entre ellos nelson javier y y y y y y y ¡Suscríbete!